Esto ocurrió en Tequisquiapan, Querétaro, y es que hubo una explosión de pirotecnia en la comunidad de Fuentesuelas, de ese municipio. La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que aumentó el 5 el número de muertos por esta explosión. Precisó que cuatro personas murieron en el lugar de los hechos y una más durante el traslado al hospital. Adicionalmente, nueve personas resultaron heridas de gravedad quienes reciben atención médica para valorar su estado de salud. El accidente ocurrió en las inmediaciones de una capilla que preparaba las festividades en donde logró identificar que la pirotecnia no estaba debidamente resguardada, conforme a las medidas de protección que deben de tener dichos artefactos. El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil reportó que todas las personas heridas ya habían sido trasladadas a los hospitales y que en el lugar ya habían llegado los cuerpos de bomberos de ese municipio. La Cruz Roja, así como también el CRUM y la Policía Estatal fueron a ayudar a los heridos de la comunidad. Sucedió el día de hoy a las 6.30 de la mañana. De acuerdo con los primeros informes, mientras la comunidad se reunía para las primeras fiestas, uno de los explosivos lanzados acabó en la bodega de pirotecnia improvisada y de ahí la explosión salió de control. Esto también lo informa Sopitas. Y bueno, qué lamentable es esto. De verdad, miren, no es porque nosotros no queramos, híjole, cómo explicárselos. Es que ya se los habíamos advertido. Esta situación de la pirotecnia es de alto riesgo. Caray, ahora, vean, o sea, si escucharon esto, pues estaba en una bodega improvisada. De verdad, esto es lamentable por todo lo que genera cuando hay una festividad donde hay muchas personas o van a llegar miles de personas a festejar, a disfrutarlo, a vivir. Y qué pasa esto, pues esto es de verdad lamentable. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido con mucha gente, no? Si hubiera sido, por ejemplo, a esta hora, no? Siendo al mediodía. No, pues compas, imagínense, por ejemplo, hubieran sido más muertos. Aún así es lamentable esto que está pasando. El manejo de la pirotecnia es muy delicado. Pero bueno, ya los hemos mencionado que es un riesgo, pero tienen que idear algo porque sí, de verdad, esto es lamentable. Lamentable. Esperemos que salgan con bien estas personas y, pues, se tendrán que suspender la festividad. Esto no puede seguir. Según en información de al menos, al menos, hay 40 heridos, ¿eh? Al menos. Esto es lo que ahorita acabo de ver. Sin embargo, todavía queda el número 5, pero ahí dicen que al menos, este, 40, pero no, no creo que sea 40. Vamos a esperar. Un niño de 5 años es trasladado a la Ciudad de México. 75 quemaduras en su cuerpo. Informan a través de Twitter. Pero, por ejemplo, sin embargo, Animal Político, Sopitas, manejan 9 heridos hasta el momento. 9 heridos. En fin. Esto es lo que no queremos que esto siga pasando, compas. En fin. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense y, pues, vamos a estar al pendiente. Saludos.